Estamos recordando lo bonito, romántico, que perdura para toda la vida porque es cosas de amor. Porque faltan palabras para decirte, porque sobran razones para explicarte. Porque tienes palomías y aquí hasta mayo, porque pasa la vida y te sigo amando. Porque tiemblan mis manos cuando la suya me hacen una caricia de contrabando. Porque tiene sentido por ti la vida, porque tanto te quiero. Porque te extraño, llegaste tú y contigo se abrieron. Nuevo a la vida, mis cansados brazos. Llegaste tú y se fueron los fríos, se acabaron las penas. Y al calor de tus labios, nació el amor, como nunca en la vida de mis treinta años. Como nunca en la vida de mis treinta años. Porque con nada compro lo que tú me has dado. Pero si de algo sirve lo que he ganado, sin pensarlo siquiera, todo lo cambio. Por compartir la vida, junto a tu lado, llegaste tú. Y contigo se abrieron. Y contigo se abrieron de nuevo a la vida, descansados brazos. Y contigo se abrieron de nuevo a la vida, descansados brazos. Y contigo se abrieron de nuevo a la vida, descansados brazos. años, como nunca en la vida de mis tres años.